Nancy Juárez, jueza del 19º Distrito en Veracruz, explicó que no ordenó bajar la reforma judicial mediante un código QR, como acusó la presidenta Claudia Sheinbaum. Posiblemente se refiera a otra notificación, pero no a la mía. Parece que le están proporcionando de consejería jurídica información errónea a la presidenta porque yo no ordené notificar por QR, dijo en entrevista con Azucena Oresti. Recalcó que su oficio lo entregó de forma física, es decir, por intraconexión, de juzgado a juzgado, ya que ellos lo imprimen y lo entregan a la autoridad. Yo ordené notificar mediante exhorto a la presidenta, y ese exhorto va acompañado mediante un oficio que entregan de forma física. Ese oficio contiene la resolución en su texto completo, aclaró este 23 de octubre. Por esta razón, la acusación de la mandataria federal fue calificada por la juzgadora como un dato falso tras argumentar que nosotros no manejamos las notificaciones por QR. ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la notificación para bajar la reforma judicial? Durante su mañanera del pueblo, la presidenta Sheinbaum Pardo denunció que la consejería jurídica había recibido una notificación por medio de un código QR para el retiro de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. Llega una notificación a la consejería jurídica. Esa notificación de este juzgado de la jueza viene un texto y después de hacer la notificación en este QR, explicó. Sin embargo, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México añadió que el código estaba inactivo debido a que no mostraba ninguna información, razón por la que Ernestina Godoy acudió ante un notario para certificar que la notificación no dice nada, por lo que esta información no se dio por recibida. Ayer la consejería jurídica le pidió a un notario 176 para que certificara que, en efecto, el QR no lleva a ningún lado. La notificación no dice nada. Que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió. La jueza Nancy Juárez ha expuesto sus razones para considerar que la reforma debe ser eliminada. No obstante, la presidenta ha señalado en varias ocasiones que los amparos presentados contra la reforma al Poder Judicial son intentos fallidos e improcedentes por parte de jueces, magistrados y ministros que buscan conservar sus privilegios, en lugar de respetar la voluntad del pueblo. Estas declaraciones se refieren a los salarios que perciben varios integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué opinas sobre la confusión con el código QR en la notificación de la reforma judicial?